En gran medida en nuestros hombros está el peso y la responsabilidad de que nuestro Estado crezca económicamente, de que haya empleo, de que haya inversión, de que los niños vayan a estudiar, de que las amas de casa hagan sus actividades, porque en todas las actividades la seguridad es primero. ¡Gracias!